La Secretaría Permanente por los Derechos Humanos Regional del Bolsón convoca a la comunidad a los actos por el tercer mes de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. ¿Por qué marchamos? ¿Por qué hacemos el acto? Es porque por justicia para Santiago Maldonado, por verdad y justicia y el gobierno es responsable. Estas serían las tres consignas básicas por las cuales nos movilizamos ante una situación que no ha quedado para nada clara y que determinados poderes del Estado como también medios de comunicación consideran que ya estaría todo aclarado cuando precisamente está más oscuro que nunca. La única aclaración es la aparición de Santiago fallecido, ahogado en una situación que no se explica cómo, que evidentemente tenemos que esperar las autopsias correspondientes para tener la última palabra y la última palabra la tendrá también no solo la justicia sino también el pueblo argentino. Hoy estamos en una situación de debilidad democrática, es decir, estamos siendo atacados fundamentalmente por los servicios de inteligencia y por los ministerios de defensa y los ministerios de seguridad de la provincia en donde, y el presidente de la nación, los derechos humanos son un curro. Los derechos humanos no son un curro, señor presidente. Los derechos humanos son los derechos fundamentales de las personas humanas y pertenecen a un plexo que es internacional. Está en nuestra Constitución. Lea, señor presidente, la Constitución de la Nación Argentina, artículo 75, inciso 22, y se va a dar cuenta cuál es el plexo y por qué los derechos humanos es materia moral en todo el mundo. No es un curro, señor presidente. Los derechos humanos son derechos fundamentales de la persona humana. Si al señor presidente le gustan más los derechos de las cosas en oposición a los derechos humanos, bien, él creo que tiene demasiado derechos a tener cosas y no legítimamente. Es decir, tenemos serias sospechas también que el derecho de las cosas del señor presidente están en los Panama Papers, en el Correo Argentino, en una infinidad de instituciones como contratistas del Estado no tienen nada clara acerca de su situación con el país. Y evidentemente, si tenemos que aclarar algo fundamentalmente en esto, es el patrimonio del señor presidente de la Nación. Raúl, ¿en qué momento está la causa hoy? ¿Qué información tienen? Bien, perdón, ahora hay un... Esperando las autopsias. Fundamentalmente esto, es decir, es lo único que nos puede dar la veracidad acerca de las causales por las cuales Santiago está muerto. Una cosa importante para destacar en cuanto a la modalidad de la convocatoria. Es una convocatoria a una marcha de silencio, porque es una situación de duelo. Es una convocatoria absolutamente en paz. Convocamos a concentrar aquí en la plaza, en la plaza Pagano, y explícitamente queremos invitar a los vecinos del Bolsón a no concurrir a ningún otro espacio, específicamente no concurrir a la gendarmería. Aquí no queremos generar situaciones equívocas, confusas, que puedan desencadenar una represión injustificada. Nosotros podemos entender el dolor de algunos vecinos que han sido amigos de Santiago, que puedan tener mucha bronca, ganas de expresarla, pero no es lo que corresponde, no es lo que necesitamos. Nosotros lo que necesitamos es concientizar a toda una ciudadanía que ama la paz, que busca la paz, a que esto es una transgresión a la paz por parte de una fuerza gubernamental que responde al Poder Ejecutivo. Este es el problema. También queremos decir incluso a la familia de muchos gendarmes y a muchos gendarmes mismos que un falso sentido de solidaridad entre ellos perjudica a la institución, perjudica al gendarme. Acá de lo que se trata es encontrar a los culpables materiales, a los culpables políticos que dieron las órdenes, aclarar esto. La causa del fallecimiento de Santiago no está aclarada y aún si se hubiera ahogado, esto no significa, como escuché en algún periodista, Santiago no se ahogó pescando. Santiago, si se ahogó, se ahogó huyendo de una balacera. Todavía no está aclarado la situación del cuerpo, cuánto tiempo estuvo en el agua o no estuvo en el agua, dónde estuvo durante todos estos 80, 78 días. Son muchas cosas para aclarar, pero fundamentalmente me interesa destacar ahora con respecto a la marcha del primero de noviembre del miércoles, en paz, marcha del silencio, es una marcha de duelo, por reclamo, por memoria, verdad, justicia, la aclaración, el castigo de los culpables, en paz. Ninguno de nosotros promueve, busca ni alienta lo contrario. Y reitero, invitamos a todos los vecinos a no ir a la gendarmería a generar una situación que no desea absolutamente nadie. Lo cuento un poquito de tema. La señora Escarrió estuvo dando declaraciones en secreto, supuestamente, que fueron públicas hace poco, respecto de empezar a revisar algunos juicios a los genocidas que fueron condenados por la dictadura cívico-militar. No, yo lo único que puedo decir de eso es que a mí la verdad que el personaje de Carrió me produce mucha tristeza. Una persona que en los 90 era casi una adalid de los derechos humanos y que ahora parece haber olvidado por completo, vaya a saber por qué, razones, intereses, cuestiones psicológicas, económicas. Y la verdad, la doctora Carrió es un personaje que me parece que ni siquiera vale la pena ni buscar razones. Si me permitís, respecto a Lilita Carrió, fue compañera nuestra de la PDH. Hace más o menos 10 a 12 años, ha dado manifestaciones en favor del dictador Videla. Nosotros la hemos expulsado de nuestro organismo precisamente por estar favoreciendo a alguien tan nefasto para la historia argentina. El horario de la convocatoria va a ser a las 6 de la tarde, en consonancia plenamente con lo que convocan los familiares de Santiago Maldonado, Sergio Maldonado, su familia. Hacemos hincapié fundamentalmente en esto. Nosotros somos profundamente respetuosos de lo que decide la familia, de lo que deciden los organismos de derechos humanos a nivel nacional. Entonces la convocatoria es a partir de las 18 horas, va a ser una marcha de silencio, va a ser una marcha acá dentro de nuestra población. Y bueno, invitamos nuevamente a participar, a no ser indiferente, a no ser indiferente de todo esto porque es realmente atroz, es realmente más que preocupante porque desde el punto de vista político, todo lo que apunta, todo desde el punto de vista político e ideológico, todo apunta a reforzar este tipo de situaciones. Es decir, represión, más represión, los grupos hegemónicos dominantes desde el punto de vista comunicacional quieren convertir la mentira en verdad. Gracias por ver el video.